Bueno, primeramente yo me siento muy feliz de que ustedes estén estudiando su posgrado en esta área porque creo que la universidad se va a fortalecer mucho con la formación de ustedes. Es una área altamente especializada y una área que en este momento es, así como la comunidad vertebral de todo lo que es la educación superior. Sobre todo a partir de las últimas normas que aprueba CNU y OSU, se nos lo aprueba en una primera discusión, que son las normas nacionales que van a elegir todo lo que tiene que ver con la educación a distancia como política del Estado en materia de educación superior, un poco para cumplir con el principio de la inclusión, de la equidad, de la calidad. Sin embargo, ustedes el otro día me preguntaban algo de qué entendía yo por la gestión del conocimiento y yo enseguida les dije, bueno, yo tengo mi propia visión de lo que es la gestión del conocimiento un poco también traída de hace muchos años en que fuimos unos grandes estudiosos y muy atentores del concepto de educación permanente. Ustedes saben que el concepto de educación permanente es una de las principales banderas de la UNESCO desde el final del siglo XX, en el cual cuando se decía, por ejemplo, educación de calidad para todos, estaba partiéndose también de que ya se avistoraban estos nuevos paradigmas. y que no estaba reñido el hecho de lograr una educación de calidad y a la vez de mayor cobertura. Era un poco el contraste con el concepto elitesco de lo que era la formación. De hecho, eso trae como consecuencia la necesidad, un poco acompañada por las nuevas tecnologías, de que a una mayor cobertura de calidad, habría que buscar unos recursos y unos medios para generar un aprendizaje de calidad. Entonces, eso nos obliga a revisar los modelos educativos. Para mí, el concepto de educación permanente fue como la gran revolución dentro de los paradigmas de la educación mundial, en el cual ya no se concebía la educación o las formas de aprendizaje estrellamente centrada o en aulas, o en espacios de instituciones, sino que ya hacía uso de obras y prácticas. El avance de la revolución de la informática y de lo que hoy conocemos como sociedad de conocimiento ha sido quizás el detonante final. Esto ha sacudido todo, todos los niveles de la educación. Pero en el caso particular de los modelos de educación que tienen que ver con el uso de las tecnologías de información, debemos tener varias consideraciones que son indiscutibles. En primer lugar, ¿qué vamos a denominar conocimiento y qué vamos a denominar información? Esto yo creo que es una discusión clave, porque el hecho de poder tener mucho acceso a información pero no te garantiza conocimiento, conocimiento implica otros procesos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo del ser humano. Y ahí está también centrado el concepto de educación permanente, es decir, permanente para toda la Biblia, pero que hay algo que sí se ha llegado a un consenso, que lo importante es no aprender y tener la información sin el uso que se le va a dar, y ese uso tiene que ver con el desarrollo de habilidades. Entonces lo que hay es que generar experiencias de aprendizaje para que las personas desarrollen habilidades, para adquirir y manejar todo tipo de información y transformarla en conocimiento a través de sus procesos mentales, el análisis, la tínquese, la generalización, la transferencia. Y ustedes conocen mucho de las teorías de aprendizaje constructivista, donde la experiencia, tú vas reorganizando la información, construyendo conocimiento. Entonces yo pienso que hoy por hoy el modelo educativo tiene que incorporar la tecnología de la información a la comunicación, pero bajo ciertos criterios. Si de verdad queremos hablar de modelo educativo, porque el peligro y el riesgo que puede transformarse es el hecho de que confundir que mientras más tecnología y más plataformas y más información tú manejes, tienes más conocimiento y no es verdad. La institución de la educación superior, y aquí nos va a obligar, para que yo lo tenía, pero yo creo que ustedes lo tienen también, el proyecto de la educación superior a distancia, nos va a obligar a todos, independientemente de si es universitario, si es universitario, si es universitario, si es universitario, etc., a incorporarnos como recurso. Pero hay que tener muy claro que es un recurso, un herramienta, lo importante va a ser los diseños curriculares. ¿Cómo van a ser concebidas las experiencias de formación de un programa, por ejemplo, de formación profesional? Este programa de formación profesional debe tener claro la competencia que debe aquí, porque ahora lo vigente es el diseño curricular por competencia, establecer claramente. Pero la misma dinámica de que esa competencia cae, también. Claro. Y los resultados de esos cambios tienen que ser considerados inmediatamente en las experiencias de formación. En ese sentido, los recursos, como la tecnología, digamos, el acceso a la telemática, etc., es mano derecha para ellos. Pero, si nosotros como universitarios, como institutos de educación superior, no tenemos cuidado no solamente del modelo curricular, sino también la selección del tipo de información que va a ser útil, porque no es una información indiscriminada, es una información que se acople y que tenga significación para el desarrollo de esta competencia. Entonces, ahí viene el otro problema, que es el modelo de la estrategia. Si bien es cierto que hay un gran apoyo en los recursos, en la informática y en la telemática, tú lo puedes enviar las comunidades para la discusión, para la interacción, para la integración de esa misma información y la manera como cada uno la debe procesar. O sea, lo que se llama el aprendizaje colaborativo, el intercambio, la perfección de cada uno sobre la resolución de un problema determinado, etc. Entonces, a mí me encanta esta parte porque muchas personas tienen esta conclusión. Por ejemplo, en nuestro pregrado, es algo que tenemos que realizar con cuidado porque nuestros diseños curriculares ya pronto deben ser renovados. Muchas veces nosotros asignamos a nuestros estudiantes una actividad, investiguen, etc., etc. Eso es otro concepto que hay que clarar, que es investigar. En este caso, la investigación de carácter documental tiene que ir a las fuentes más apropiadas. No es a lo primero que consigue el estudiante. Entonces, el docente, ya que la relación tiene que ser sinérgica, el docente va a utilizar la herramienta, pero le va a proveer ya la fuente de información a la cual él debe tener acceso porque es el otro trabajo que tendríamos como institución, prever los contenidos que por esa vía, o sea, los contenidos de información, que por esa vía va a tener acceso al estudiante. Entonces, evidentemente, ya el modelo tradicional no tiene ningún sentido, pero cuidado si por dejar de ser tradicional vamos entonces a pasar a un uso indiscriminado de la información sin el carácter previo de la selección de su calidad, de la calificación de esa información, porque sabemos que hay mucha información que no sirve, que no es útil, o que no tiene la fundamentación que necesitamos para la formación profesional. O sea, cualquier cosa que encontremos no es garantizado para las experiencias de formación. o sea, cualquier cosa que no sirve, 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 que